Marco Fabián no quita el dedo del renglón. Las declaraciones que vertió Miguel Herrera criticando el nivel futbolístico del mediocampista Cruz Azulino no son suficientes para que deje de pensar en la selección mexicana. Marco respeta las palabras del piojo y piensa solo en hablar en el terreno de juego. Sabe que no se encuentra en su real nivel futbolístico, pero conforme se acerque la liguilla tendrá un mejor funcionamiento que le permita ser considerado como uno de los mejores jugadores del clausura 2014. Pablo Barrera ya recibió el alta médica y podrá jugar la próxima semana algunos minutos cuando la sub-20 de la máquina se mida a los xolos de Tijuana.